El gobierno de México avisó este lunes que arrestará y deportará a los integrantes de la caravana de migrantes que entraron en las últimas horas y de forma irregular al país, cruzando el río Suchiate, frontera natural entre Guatemala y México. Agentes federales de migración trasladarán a las estaciones y estancias migratorias. A toda persona extranjera que no acredite una condición de estancia regular, informó el Instituto Nacional de Migración en un comunicado. Además, el organismo mexicano añadió que se resolverá su situación jurídica y en su caso se llevará a cabo retorno asistido a su país de origen. Cientos de migrantes cruzaron este lunes corriendo el río que separa ambos países, a fin de entrar en territorio mexicano irregularmente luego de que el gobierno rechazara este lunes su solicitud formal para ingresar al país. Esta información se puede ver en los portales del Universal. Una vez conocida la respuesta del gobierno mexicano, los dirigentes tomaron la decisión de convocar al resto de las personas a atravesar el río Suchiate sin considerar los riesgos que esto implica para los menores de edad y grupos vulnerables. El Instituto reprochó a los inmigrantes que lanzaron proyectiles a los elementos de la Guardia Nacional para internarse de manera irregular, lo que representa una violación a la ley de migración. Periodistas en el lugar reportaron que elementos de la Guardia Nacional intentaron frenar la avalancha de migrantes con empujones, gases lacrimógenos e incluso piedras. El cruz irregular de la frontera se produjo luego de que el gobierno mexicano rechazara la solicitud de entrada al país de cerca de 5.000 centroamericanos que conforman actualmente la caravana de migrantes y estaban esperando en Tecún Humán. Las disposiciones jurídicas no establecen una calidad migratoria de tránsito, razón por la cual no es posible obsequiar positivamente su petición, anunció Carmen Yadira de los Santos, representantes del INM en el suroliente del estado de Chiapas. Al río, nos vamos para el río, exclamaron los centroamericanos al escuchar las palabras de la funcionaria migratoria. En el acceso del puente internacional, Rodolfo Robles explicó que las disposiciones jurídicas no establecen una calidad migratoria de tránsito, razón por la cual no era posible atender de manera positiva su solicitud. El Instituto sostuvo que se invitó a entrar de manera ordenada al país y con base a la ley en el que se le da prioridad a los grupos vulnerables. También se informó que el gobierno mexicano rechazó la petición de los integrantes de la caravana migrante proveniente de Centroamérica para que se les permita el libre tránsito por territorio nacional en su paso a Estados Unidos, sin necesidad de esperar que se resuelva ante su situación migratoria. A través del Instituto Nacional de Migración, el gobierno expuso que las disposiciones jurídicas no establecen una calidad migratoria de tránsito, razón por la cual no es posible obsequiar positivamente su petición.